hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues noticias novedades por parte de whatsapp te gustaría cambiar la apariencia de tu whatsapp con las nuevas actualizaciones es bien sencillo todo lo que tienes que hacer es ir a la play store a la app store más bien a la play store porque esto más bien es para equipos android y de ahí lo único que hay que es actualizar el whatsapp a la última versión que tengas que tenga ahí instalada y si en caso de que no cambie la apariencia pero aún así quieres probar qué tal se ve y simplemente vamos a bajarnos el apk de apk mirror descargas en la versión beta de whatsapp y con eso pues vas a tener este estas funcionalidades aquí vamos a meternos rápidamente a la beta de whatsapp aquí la buscamos dentro de apk mirror es un sitio confiable eso sí tiene un buen de anuncios hay que tener cuidado donde le donde presionas porque si no así te puede llevar a otros lugares que no esperabas entonces vamos a buscar esta versión la versión beta y simplemente la descargas la instalas no es necesario borrar su aplicación actual ni hacer respaldos realmente se actualiza y no pasa nada en caso de que quieras regresar de una versión beta a la versión oficial lo puedes hacer desde la play store simplemente actualizas y con ello pues todos tus archivos tus conversaciones pues no se van a perder va entonces aquí hemos encontrado una versión de whatsapp beta porque hay otra otro whatsapp que es el business que es el que vimos hace un rato ese no nos sirve para lo que estamos usando nosotros usamos la versión pues de los mortales entonces aquí le picamos en este botón verde aquí descargamos esperamos a que descargue y de ahí vamos a esperar a que termine este proceso es más no le voy a poner pausa así para que tú lo veas así sin sin cortes entonces qué es lo que vamos a continuar a hacer simplemente vamos a instalar en caso de que te pida algún permiso de orígenes desconocidos pues simplemente lo activas va entonces aquí nos hace la advertencia de una actualización beta simplemente le damos siguiente o aceptar y comienza la instalación vamos a dejar así que te siga para que tú veas los cambios eso sí si tenías abierta una sesión de whatsapps hay que cerrarla para que se actualice y no tenga la misma apariencia no como a mí me pasó una vez que ya actualizamos como puedes ver ya los menús están en la parte inferior todo está abajo muy al estilo de ios de hecho esta esta versión o esta forma de los de los menús en la parte inferior pues viene desde la manzana mordida va entonces ya desde ahí pues puedes acceder a todos tus contactos no hay ninguna bronca puedes continuar mandando mensajes stickers todo lo demás con ello vamos a tener nuevas funciones aquí te muestro rápidamente la versión que tengo instalada en este momento que es una versión beta que me descargue directamente desde la apk mirror como puedes ver pues tengo ahí mis chats conversaciones aunque no son muchos pero como puedes ver no se pierde nada entonces de los nuevos cambios pues es este cambio estético donde podemos ver los menús en la parte inferior también podemos editar los mensajes es decir si te equivocaste al mandar un mensaje no se cometiste un error ortográfico o de ideas entonces lo puedes hacer puedes editarlo dentro de los me parece menos de un minuto un poco más poco menos antes de que ya no puedas y lo editas y lo hice mandaba ese es uno de los nuevas mejoras el otro cambio es el bloqueo de chats que eso ya lo habíamos visto en vídeos anteriores donde tú puedes proteger la privacidad de tu información de tus conversaciones con huella dactilar o con reconocimiento facial como tú quieras y también otra función que podemos activar y que es muy vaya lo sugiero para los padres que tienen hijos que van a la prepa y que quieren saber en dónde andan pues simplemente activar la ubicación en tiempo real como hacemos esto nos vamos a las a los ajustes a la privacidad le damos los permisos y aquí nos va a salir esta pantalla esta pantalla pues nos indica que debemos de meternos a los ajustes del teléfono para poder activar la ubicación en segundo plano es decir permitirle a que la aplicación de whatsapp consulte la ubicación en segundo plano mientras no está esté activa la aplicación va una vez que ya activaste es todo eso pues simplemente se podrá activar y podrás visualizar en dónde anda tu hijo tu hija esté a través de whatsapp va muy vaya esto te sirve mucho para en caso de alguna incidente algún problema pues sepas y cómo vamos a ver los permisos nos vamos aquí a la aplicación aquí nos vamos a los permisos creo que le di mal ahí no era es aquí permisos buscamos ubicaciones y debe de estar activado esta permitir sólo con la aplicación en uso va entonces eso sí debes de estar asegurado y con ello pues activar la ubicación en segundo plano y bueno pues con esto hemos concluido este vídeo informativo si es así dale amor dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos adiós